Son raperos sin talento que carecen de trayecto Quieren tocar la cima con un 10% Los barro, no me siento el corazón, los bajo Van en retroceso, yo viajo en un nivel macro Pensando en el futuro sin descuidar mi presente Tengo formas para que esto les cale Les caemos mal por ser los mejores Graves en su mente, tomo la Lirra 315 Traigan a su mejor sallo, sirve que ensayo Lo parto como rayo, lo lleno del sello El niño corriente, mi mano se prende Juego con almas, me siento demente Barras de sangre para el carrete Tengo calibre para el valiente No sobrevives, detente Y menos si derramas aceite Pau, táctica, logística y rítmica Son mis armas contra modas patéticas Les falta la práctica, la crítica, una vida específica Viven rodeados de la polémica Libres expresión está en el aire Si les apunto, no creo que falle Suena sangre de Freestyler Si se meten, hago que se callen Libres expresión está en el aire Si les apunto, no creo que falle Suena sangre de Freestyler Si se meten, hago que se callen Yo soy el chef que cocina cada rima Que arruina al que se ponga en medio Barras que asesinan con tanta adrenalina Que no creo que aguante tu estereo Lo siento pero no me gana con su estilo patético Y menos cuando el mío siempre suena algo épico A raperos como tú Soy alérgico y el rap es mi analgésico Y me curo y te juro que mejoro mi futuro Y al tuyo lo voy dejando oscuro Versos bien duros, firme como un muro Soy como un brujo, haciendo conjuros A mil por hora el cerebro carburo Por eso, frente al oponente voy seguro Que me ganen, lo dudo La Lirrap 315, del perro no pudo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!